Personas del Caribe Central, Caribe Norte, se están quejando porque los canales, esa carretera que utilizan ellos, la carretera fluvial entre Moín y Canal del Tortuguero y más allá entre Canal del Tortuguero, pasando por San Francisco a llegar a Barra del Colorado, están llenos de maleza, están llenos de una vegetación que se da en esa zona que hace que el transitar por esos canales se vuelva más complicado, se les enreda esta vegetación en las propelas, con esta vegetación hay tierra, que de alguna forma se crean bancos de tierra, que hacen que sea más cuando baja la marea y baja el nivel de agua, especialmente en la zona en el verano, que los ríos que llevan agua hacia los canales llevan menos agua, entonces se hace muy, muy, muy difícil el transitar por esa zona. ¿Qué es lo que se requiere hacer? Bueno, como dije anteriormente, dragar esa vaina, hay que poner de acuerdo al MINAE para que no joda más de la cuenta y con los recursos de HAPDEVA, que son 72 millones de dólares, metérselos, por Dios, a hacer ese dragado. Pero hay otra queja de los vecinos, se dicen, mire, pero es que además no me están dando patentes, patentes para las actividades comerciales, el que tiene un hotelito, el que tiene una casita, que adquieren un cuartito, el que tiene un pequeño restaurante, etc. La municipalidad correspondiente no les está dando las patentes que necesitan ellos para operar y como no tienen patentes, no tienen la autorización municipal para dedicarse a esa actividad económica. Eso, por un lado. Pero por otro lado, acordémonos que esas son carreteras fluviales, los motores necesitan combustible. ¿Y a dónde consiguen el combustible? Y resulta que para abastecerse de combustible tienen que hacer una travesía casi de 30 kilómetros para comprar el combustible y llenar la pichinga que necesitan ellos, el recipiente donde llevan el combustible para el motor fuera de borda que tienen la mayoría de estas embarcaciones. Cuando deciden comprar varias pichingas, como decimos nosotros acá en Costa Rica, varios recipientes grandes con combustible para trasladarlos a sus casas, a loteros, a donde fuera, para de ahí utilizar el combustible para cuando lo requieran, resulta que si los detienen en esas carreteras fluviales, les bajan el combustible porque dicen que eso no es permitido, que no se ve cosas. Entonces, tienen un problema serio. ¿Cómo resolver esto? Pero súper fácil, súper fácil. Un convenio entre Recope, Hapdeva, que tiene 72 millones de dólares ahí embuchacado, el Minae, todas estas entidades, pónganse de acuerdo, pongan una estación, por ejemplo, ahí en Tortuguero, una estación de servicio para abastecer de combustible las embarcaciones que lo requieran. Las marinas en el Pacífico, todas tienen un sistema de abastecimiento de combustible para las embarcaciones en esas marinas. Me refiero a la Marina Pez Vela, a la Marina que está allá en Golfito, a la Marina en Herradura, ahí en la zona de Los Sueños, a la Marina que hay allá más hacia el norte, en la zona de Papagayo. Todas esas marinas tienen, como parte de las facilidades que tienen allá con las embarcaciones, tienen la posibilidad de brindarles el servicio de abastecerles de combustible que requieran. Eso evita que la gente agarre una pichinga y se vaya a ir a una embarcación, ya sea a llenar otro recipiente con un embudo, que se pueda regar el combustible, etc. Es una manera inclusive de cuidar el ambiente, permitiendo la operación de un centro de despacho de combustible. Y las municipalidades, por eso, no se pongan con tanta carajada, vean a ver de qué manera facilitan a la gente iniciar sus emprendimientos. Entonces, todo es voluntad política. Municipalidades, Recope, Habdeba, que tiene la plata, el ICT, que incluso está haciendo una infraestructura con recursos del ICT, una terminal portuaria en La Pavona, para que desde ahí los turistas y las personas que quieran ir a Tortuguero tomen las embarcaciones para ir a Tortuguero. Bueno, ya sea poner la estación de servicio en Pavona o ponerlo en Tortuguero. Pero, por Dios, lo único que se requiere es voluntad política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!